Arrancamos con la información. Ya pasaron 15 días desde el hallazgo de 7 puntos con fosas clandestinas. Esto en la colonia Brisas de la Primavera, municipio de Zapopan. Los colectivos y autoridades continúan en el sitio y señalan que se han localizado más de 50 bolsas con restos humanos. Kevin Esqueda con el reporte. Ya han pasado 15 días desde que fueron encontradas 7 fosas clandestinas en la colonia Brisas de la Primavera del municipio de Zapopan. En esta zona que ya fue llamado como un cementerio clandestino por los colectivos que buscan desaparecidos, siguen trabajando peritos del CEMEFO y agentes de la Fiscalía del Estado. El colectivo Luz de Esperanza también permanece aquí. Sí, ellos están acompañando el trabajo de las autoridades para aserciorarse que los restos humanos se han llevado hacia el CEMEFO. De acuerdo con el colectivo, hasta este momento son más de 50 bolsas con restos humanos extraídas de estas fosas clandestinas. Mira, hasta ahorita van 54 bolsas sacadas hasta ayer y hoy había 7 puntos positivos. Ayer se descubrió otro más dentro de la misma área que viene siendo ya 8 puntos. Ahorita estamos en el punto número 6 que se va a trabajar hoy. Ya hay positivo, ya huele. No ha sacado nada a Fiscalía ahorita, pero ya empezó a trabajarla. Por el acordonamiento realizado en ese lugar no se lograba dimensionar lo amplio del perímetro donde los restos fueron enterrados. Bien, ahora el equipo de Imagen Noticias vamos a subir hasta la parte alta de este cerro ubicado en la colonia Brisas de la Primavera para tener una imagen más clara de los trabajos que están realizando los peritos de Ciencias Forenses de la mano con el colectivo Luz de Esperanza. Es precisamente en aquella zona donde están las unidades. Vamos a subir para tener la imagen. Luego de rodear el cerro, captamos los trabajos periciales. Y es así como hemos llegado hasta el otro extremo de este terreno baldío. Desde aquí, las cámaras de Imagen Noticias logramos captar el trabajo por parte de los elementos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Es en ese lugar donde hay restos humanos que no tienen ni 15 días de haber sido enterrados. Hasta el momento la Fiscalía del Estado no ha informado de manera oficial sobre los avances en los trabajos realizados, ni tampoco hay detenidos, pese a que el terreno donde están enterrados los restos humanos era vigilado por un hombre y una mujer que solamente dijeron no saber cómo fue que los restos llegaron a ese lugar. Para Imagen, Kevin Esqueda.